Como ya sabéis, vamos a hablar sobre nuestro proyecto en el que intentamos relacionar el discurso de odio con los delitos de odio. Es un estudio en que llevamos ya un tiempo largo, de hecho comienza con el proyecto FARM, en el Work Package 3 del proyecto FARM, pero que no se logra terminar en el momento en que termina ese proyecto porque quedan muchos datos sin analizar y sobre todo llegan datos nuevos. La presentación de hoy básicamente muestra los resultados de esta parte no finalizada de FARM. Nos centramos igualmente en el discurso de odio, ya sabéis, intentamos utilizar también las definiciones del Consejo de Europa, de la Unión Europea. Son mensajes que fomentan el rechazo, la humillación, el acoso, descrédito, estigmatización, personas o grupos sociales, etcétera. Sobre todo lo que justifique o apoye o incluso promueva todo tipo de intolerancias hacia otras personas. Luego, por otra parte, en cuanto a lo que es el delito de odio, esto está bastante más claro porque aquí sí que entramos directamente en la organización de la seguridad, en la OST. También es la las definiciones que adopta el Ministerio del Interior, con lo cual nosotros aquí pues es lo que es lo que tomamos. Por un lado, cualquier infracción que sea penal y luego una segunda parte de la definición es que debe estar basada en alguna característica en común que tengan los miembros, como por ejemplo lo más habitual pues es la raza, el origen nacional, étnico, color, lenguaje, religión, sexo. Esto nos lleva a estudiar estos discursos de odio como delitos. Y aquí está el artículo 510 del Código Penal, que es el que tipifica exactamente el delito del discurso de odio. Vamos a centrarnos, sería un poco el primer paso. En esta pirámide del odio, que también ya la hemos utilizado muchas otras veces, un poco la base pues es la teoría de la psicología del prejuicio de Alport, donde las actitudes de rechazo son aquellas que comienzan con un prejuicio y a partir de ahí pues van evolucionando poco a poco a situaciones que ya son cada vez más graves. Entonces pues desde la parte del estereotipo y el prejuicio sube un escalón hacia la deshumanización y el siguiente sería el discurso de odio. En 2022, que es la última estadística oficial de delitos de odio publicada aquí en España, hay 755 registros de racismo y xenofobia y 459 de orientación sexual e identidad de género. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo que hemos hecho ahora? Combinamos, es verdad, los enfoques manuales con los computacionales, pero aquí lo que estudiamos es la presencia de los discursos de odio con esos dos temas, hacia los migrantes refugiados y la comunidad LGTB, tanto en Twitter como en Facebook. Y aquí lo comparamos con registros oficiales del delito, o sea, de los propios delitos de odio, con esos dos temas concretos. Entonces esta parte segunda es la que es nueva porque hasta ahora no habíamos podido tener estos datos. El objetivo va a ser evaluar cómo los mensajes de odio en las redes sociales y esos delitos de odio que proceden del mundo real están relacionados. La hipótesis general de partida sería que si aumenta la cantidad de los mensajes de odio en las redes sociales en un lugar y momento determinado, eso puede ser previsor, nos puede ayudar a anticipar que se produzcan también delitos de odio en el mundo real, fuera de línea. Bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí el diseño? Es un poco parecido a los que hemos hecho en veces anteriores, hemos analizado el discurso de odio por un lado y se han creado una serie de modelos. También aquí lo que se estudia es la presencia de discurso de odio, el nivel de toxicidad y un análisis de sentimiento. Es decir, hay varias cosas dentro del propio diseño. Bueno, los temas ya hemos dicho que son LGTB y migrantes y refugiados y todos los delitos de odio son aquellos que están registrados por la Policía Nacional. Ahora explicaremos un poco cómo y por qué es así, ¿no? Pero bueno, se han creado una serie de modelos y estos modelos lo que estamos haciendo en este macro estudio es probar cuáles son los mejores realmente. O sea, estamos haciendo el estudio de manera que podamos definir cómo quedaría el mejor predictor posible, ¿no? El que pueda obtener un resultado más óptimo de cara a establecer pues esto que a veces llamamos alertas tempranas, que es lo que realmente interesa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? El tener esa posibilidad de establecer una alerta temprana. Bueno, ¿cuáles son los datos entonces? Los datos provienen, como decíamos, por un lado de las redes sociales. En este caso nos centramos entre el año 2016 y el año 2018. Esto es una exigencia por los datos que vamos a tener de los registros oficiales de los delitos. Entonces, desde 2016 hasta 2018 inclusive son los datos que tenemos. Por tanto, vamos a utilizar, pues bueno, el total son los 776.180 mensajes publicados tanto en Twitter como en Facebook. Podemos ver que en Twitter sobre migrantes hay pues unos 282.000, sobre LGTB pues 259.000. En el caso de Facebook, que siempre es menos cantidad, sobre migrantes unos 189.000 y sobre LGTB pues 45.000 y pico. Y la segunda gran parte que tenemos son los datos de los delitos de odio. Entonces, esta segunda parte lo que tiene son los registros de las denuncias de la Policía Nacional. Esto sería una pequeña gráfica donde podemos ver desde el 2016 hasta el 2019 cómo están repartidos estos delitos. La roja es el tema LGTB y la azul es el tema migrantes. Entonces, bueno, podemos ver ahí un poco la evolución temporal que sufre. Por ejemplo, sí que podemos ver que entre 2017 y 2018 hay picos de denuncias, de delitos y luego, pues bueno, sucesivamente algún mes o algún pico así temporal podemos ver y por lo demás se mantiene un poco estable. Hemos construido cuatro conjuntos de datos con los que trabajar. Os voy a explicar la metodología, el modelado, cómo hemos tratado los datos, cómo hemos generado los diseños, digamos, de los modelos y luego pasaremos a los resultados. Bueno, lo primero, esto probablemente ya nos habéis escuchado muchas veces sobre cómo hemos detectado el odio. Ya yo creo que sabéis que utilizamos algoritmos, que utilizamos primero una clasificación manual para generar un corpus de entrenamiento que luego permite generar ese modelo predictivo. Pero la novedad de este estudio, de lo que vamos a mostrar ahora, es que estamos utilizando para el modelado del discurso, ya no algoritmos tradicionales, como hemos comentado en varias ocasiones y además no sólo estamos utilizando redes neuronales, sino que estamos utilizando lo que se denomina grandes modelos del lenguaje natural, que es algo que además se ha puesto muy de moda gracias a herramientas como el chat GPT. Tenemos esa capa pre-entrenada que me ayuda a generar, en este caso clasificaciones, no como chat GPT, sino aquí lo que estamos es clasificando el lenguaje, pero lo hacemos a partir de lo que ya existe. En este caso, hemos utilizado los modelos BERT multilang, multi idioma, para poder precisamente disfrutar de las ventajas de Google Books y de Wikipedia y hemos añadido esa última capa para hacer nuestros modelos particulares. Sobre esta última capa os voy a hablar ahora, si quieres pasa a la siguiente Patricia, en la que, bueno, lo que hemos hecho es aprovechar la clasificación manual que hemos ido realizando en los últimos años. Por un lado, una que ya estaba muy avanzada, que era la de ejemplos de mensaje de discurso de odio hacia migrantes y refugiados, que ya la conocéis porque la hemos contado aquí, y con la que se publicó precisamente el estudio en la revista Comunicar, que luego tuvo cierto impacto mediático, y por eso básicamente que hemos podido establecer la relación con la Policía Nacional. Y, por otro lado, hemos hecho clasificación adicional de mensajes de odio hacia la comunidad LGTB. Esta clasificación es más nueva porque es verdad que habíamos tenido un primer estudio que también publicamos sobre ejemplos de mensajes LGTB, pero luego la hemos completado de diferentes maneras. Entonces, esa clasificación manual, como decía, por un lado, incluye más de 22.000 ejemplos de mensajes xenófobos y racistas, que se dividían en este corpus. Todo eso nos permitía generar un primer modelo que ya había sido reportado en estudios anteriores y que, como veis ahí, fue entrenado con muchísimos, muchísimos parámetros de la red neuronal, de los transformers, y en este caso de BERT, que esta parte es nueva porque en los ejercicios anteriores no habíamos utilizado BERT, como digo, una tecnología muy, muy puntera. Y aquí ya con esos parámetros hicimos un modelo para ver que las cifras, las estadísticas que teníamos de la predicción del lenguaje de odio superaban todo lo que habíamos hecho hasta el momento. Lo que veis aquí, ese ejemplo, son el tipo de mensajes que predice nuestro modelo. Hay otros que no predice, pero bueno, esto es lo que hemos hecho nosotros. Hemos vuelto a la red social Twitter y hemos ido ahora, que no teníamos tampoco, a Facebook y aplicado nuestro algoritmo y con ese modelo hemos ido a esas dos fuentes y hemos clasificado nuevos mensajes. Y hemos hecho lo mismo con el tema LGTB para LGTB y fobia, pero en este caso tenemos unos poquitos menos registros para, con esta cantidad de parámetros, obtener también unos niveles de precisión no tan altos como los anteriores, pero sí lo suficientemente buenos para poder decir que nuestros modelos son predictivos basados en Verde. Adicionalmente, y esta es otra novedad de los análisis que estamos realizando, además del concepto de odio, que es un concepto como sabéis que está, se ha puesto pues muy de moda también, hemos analizado otra característica que está muy relacionada, como todos los estudios indican, con esa idea de odio que tenemos preestablecida, que hemos nosotros definido, que es el lenguaje tóxico. El lenguaje tóxico, como os podéis imaginar, va más allá de la idea de si hay odio o no, y es simplemente el uso del lenguaje no apropiado en los mensajes, que se puede detectar de muchas maneras, pero que nosotros hemos utilizado lo que está en el state of the art, lo que está en los mejores indicadores en el mercado, por decirlo así, que es la API Perspective, que fue desarrollada originalmente por un grupo de tecnólogos, pero que luego Google compró. Como veis, Google absorbe el mercado en todo, y Google, bueno, Google la compró para usarla, y también lo bueno es que ha puesto a disposición de los investigadores una API para poder utilizarla a menor escala, pero que se puede usar, ¿no? Y esa API nos permite identificar seis indicadores que veis ahí en pantalla, ¿no? De la toxicidad severa, insultos, profanity, ataques identitarios, amenazas, y bueno, tema sexual, ¿no? De palabras sexuales explícitas. Lo interesante de este modelo es que está funcionando muy bien, es decir, todo el mundo se está pasando a estos modelos porque están basados también en aprendizaje automático. Y finalmente, y esto ya lo hemos hablado mucho, de hecho con esto empezaron nuestros estudios por allá en 2017, bueno, utilizamos también un análisis de sentimiento para mirar esa escala de la tonalidad del lenguaje, pero en este caso basada en un diccionario, que también es un diccionario que se usa mucho en estudios, que es el sentiestref, ¿no? Y que permite pues mirar del menos 5 al más 5, pues el grado de lenguaje positivo o negativo. Bueno, ya para finalizar esta parte, contaros que empezamos con las primeras pruebas de modelado, con datos que teníamos de el discurso de odio en Twitter hacia migrantes y refugiados y datos de delitos, pero no teníamos los datos de la policía en ese momento, teníamos unos datos de estadísticas agregadas basadas en, bueno, en otras fuentes que son con los que se hacen los reportes de la Oficina Europea de Seguridad, que es la OSCE. En el caso nuestro, pues era frustrante, digamos, porque nosotros hicimos nuestro modelado con esos datos públicos, pero aún cuando utilizamos todo tipo de algoritmos que ves allí, ¿no? Knife bias, reducción logística, máquina de vectores de soporte, árbol de decisión, nosotros no pudimos conseguir una buena estadística de predicción de los días con delitos de odio. Conseguíamos una buena predicción de los días sin delito, pero es lo mismo que nada, porque lo que nos interesaba era ver cuándo los datos se relacionaban con la aparición del delito, con lo cual esas estadísticas mediocres, digamos, no nos permitían llegar ni siquiera a publicar nada, ¿no? Lo teníamos allí, pero nosotros no, vamos, no publicamos nada sobre esto porque no estábamos contentos, digamos, con lo que había aparecido. De hecho, rehicimos la base de datos de OSCE varias veces con dos becarios nuestros utilizando, bueno, tratando de registrar mejor los días, las ciudades, pero en todos los intentos los resultados eran muy mediocres, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó en una prueba piloto, pero que nos sirvió para seguir, ¿no? Para seguir intentando hacerlo. Entonces lo que hicimos y lo que va a explicar Marcos a continuación es utilizar, bueno, esos datos de la policía con los datos de Facebook y Twitter, pero también utilizando otros modelos. Ya habíamos utilizado modelos algorítmicos, digamos, más tradicionales, habíamos utilizado la RIMA y ahora lo que dijimos, bueno, como ya tenemos esos modelos, vamos a centrarnos en los modelos que están en el state of the art, ¿no? De lo que se llama estadística predictiva, ¿no? O forecasting. Por un lado utilizamos un modelo que se llama vector autoregression, en el que vamos a insistir mucho porque nos permite utilizar, ser bastante explicativos en los datos, cosa que interesa mucho en nuestra área. Y por otro lado utilizamos, bueno, modelos lineales, por un lado, con una característica especial que le llamamos el elastic net, ¿no? Que nos permite mirar como varias tendencias dentro de los propios datos. Y por otro lado, de nuevo utilizamos árboles de decisión, bueno, con una característica también particular, que es la gradiente extrema. Y en estos dos casos, en el GLMNET y en el XGBTree, los modelos eran totalmente predictivos. Es decir, que si bien podíamos tener características que nos indicaban cuáles eran los mejores datos de lenguaje que predecían el delito, realmente la función era totalmente predictiva. Es decir, no podíamos jugar mucho con las variables para poder establecer cierto tipo de explicaciones, ¿no? Y eso, bueno, era una limitación, pero a la vez sabemos que eran modelos que tomaban mucho más datos, muchas más variables y relaciones entre las variables, con lo cual eran modelos que teníamos que introducir, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a presentar a continuación es básicamente cómo esos tres modelos algorítmicos se utilizaron para predecir los datos. Aquí tenéis, pues, unos datos más técnicos sobre cómo utilizamos, en el primer caso, el Vector Autoregression. Y en el caso de los otros modelos, que son un poquito más complicados, en el modelo lineal y el modelo de árboles de decisión, que es precisamente no lineal, bueno, pues también utilizamos los parámetros básicos, o sea, los parámetros estándar, digamos, para poder hacer las predicciones, pero a diferencia del anterior, aquí se metieron todos los indicadores. Es decir, que era el propio modelo, o sea, los propios modelos, los que se hacían autoselección, digamos, de las variables. Entonces, bueno, eran perspectivas distintas, pero ambos nos podían ayudar a modelar de manera avanzada las series temporales, que, como decía, se agruparon de forma diaria y de forma semanal. Tenemos dos tipos de agrupación, lo hicimos también como prueba de forma mensual, pero no iba bien, con lo cual decidimos reportar diaria y semanal, que es además lo que se suele utilizar, ¿no? En todos los casos, y con estos términos, se utilizó un post-lac, digamos, una serie de predicciones basadas en cuatro unidades temporales, es decir, cuatro días, cuatro semanas. Os podéis imaginar que predecir en ciencia es súper complicado, así como el tiempo, podemos predecir que mañana va a haber una temperatura con cierta fiabilidad, ¿no? Pero pasado mañana baja la fiabilidad, ¿no? Baja la precisión. Y dentro de una semana baja aún más, ¿no? Bueno, exactamente esto es lo que pasa aquí. Nosotros elegimos un número básico, que es el número cuatro, que es el que se suele utilizar en estas forecasting, ¿no? En estas predicciones, para hacer cuatro días o cuatro semanas. Más allá de eso, se puede utilizar, pero la calidad baja siempre muchísimo. Entonces, utilizamos el número básico para hacer predicciones sobre cuatro unidades temporales en todos nuestros modelos. Como ha dicho Carlos, tenemos tres tipos de modelos, el VAR, el elástico y el árbol de decisiones, y cada uno de esos tres tipos de modelos aplicamos a los conjuntos de datos que tenemos definidos, que, como ha dicho Patricia antes, son cuatro. Son los de nacionales totales, nacionales filtrados, Madrid totales y Madrid filtrados. Pero multiplicamos por dos, ¿por qué son? LGTB y migrantes. Entonces, en totalidad tenemos 48 modelos, porque son cuatro conjuntos, tres tipos de modelos, LGTB y migrante, diario y semanal. Pusimos aquí los mejores modelos, no estarán todos, en el paper sí que se han explicado todos, pero aquí en la diapositiva está un poco más resumido. Entonces, como ha dicho Carlos, tenemos modelos diarios y semanales. Una de las observaciones que hicimos es que los diarios funcionan un poco peor que los semanales. Entonces, aquí en esta presentación solo voy a explicar los dos modelos diarios que funcionaron un poco mejor, que son para migrantes en los dos casos y nacionales. Los modelos diarios para LGTB nacional o Madrid y migrante para Madrid no tuvieron resultados muy satisfactores, muy probablemente por la ausencia de datos para la estimación que se quería hacer. Entonces, bueno, explico rápidamente que algunas medidas que teníamos que tomar en cuenta para comparar los modelos VAR y también los otros modelos de elástico y de árbol de decisiones son dos medidas de error, que son el error cuadrático medio, que es el RMSE, y el error absoluto medio, que es este MAE. Esos dos errores, básicamente queremos que ese coeficiente sea más bajo, porque indicaría que la predicción se acerca más de los valores reales. Mientras que el R cuadrado, ese R2, que sería el coeficiente de determinación, indica la proporción de la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo y puede variar de 0 a 1. Entonces, lo que queremos decir es que cuanto más cercano a 1, mejor es el modelo. Ahora entrando en los semanales, que son los modelos que tenemos mejores resultados, otra vez explico, ¿no? El RMSE y MAE bajos indica mejores métricas de errores y el R cuadrado mejores métricas para explicar los datos. Y los mejores modelos que hemos tenido en este caso son, para migrantes nacional y nacional filtrado, el modelo filtrado es un poco mejor cuando miramos el R cuadrado. Entonces, los datos explican mejor los datos reales. Y en este caso de LGTB nacional, podemos ver que los LGTB no llegan a 10%, mientras que los emigrantes llegaban a un 19% de R cuadrado, el LGTB llega a 9,4%, es el mejor resultado que tenemos, que se llegó considerando los datos LGTB nacional semanales. Y el mejor modelo también para Elastic Net y para Arbol de Decisiones es el LGTB nacional sin estar filtrado. Entonces, el conjunto de datos de nacionales, semanales, LGTB ha sido el mejor para los tres tipos de modelos que hemos creado, con estos tres tipos de métodos. Hemos hecho la predicción de las cuatro últimas, bueno, las tres últimas semanas de 2018 y la primera semana de 2019, considerando los datos de las semanas anteriores. La línea azul representa la predicción que hicimos y la línea naranja representa lo que realmente ha pasado, los datos reales. Y como podemos ver, los gráficos indican cierta similitud en comportamiento. En este caso, este primero gráfico es para, es usando bar y este segundo gráfico es usando los otros dos modelos, Elastico y Arbol de Decisiones también. Entonces, básicamente lo que hicimos aquí es crear una tabla considerando el mejor modelo bar para explicar los datos, para hacer predicciones para migrantes, el mejor modelo GLMNET para hacer predicciones para migrantes, y el mejor modelo de Arbol de Decisiones para hacer predicciones para migrantes. Y aquí hacemos una comparación también para buscar si hay variables que se repiten en los modelos, porque de esa manera conseguimos entender que hay algunas variables de todas las que ha explicado Carlos, que sería el número de post, toxicidad, sentimiento, odio. Cuáles de esas múltiples variables serían mejores para hacer las predicciones, cuál de ellas se repiten en un modelo o más. Lo mismo, ahora aplicando para LGTB, podemos ver que con LGTB el gráfico ya no se parece tanto, porque, como habíamos dicho, los datos LGTB son más, tenemos menor cantidad de datos tanto de discurso como de delitos, pero básicamente es para hacer una expresión, o sea, visual de cómo se hacen las predicciones, como algunos gráficos se parecen. Y ahora, otra vez, los tres modelos. Hemos cogido los mejores modelos para explicar cada una de las relaciones de discurso, de mensaje en redes sociales y delitos, para LGTB cada uno de los tipos de métodos. El VAR, que es el modelo que aparece en la primera columna, elegimos con la periodicidad semanal, datos nacionales, como habíamos dicho, que son los mejores datos que tenemos, y explica un 9,4% de las predicciones. La primera, la primera, en la primera línea de la columna están los números totales de Twitter, de mensajes en Twitter, hacia LGTB. Ahí aparece como tres semanas, o sea, es posible predecirlo en una semana, en dos y en tres. Abajo, la toxicidad severa en la cuarta semana, la proporción de posts en Facebook hacia LGTB en la segunda semana, y en este caso, la que está destacada, las amenazas hacia LGTB en Facebook en la primera semana. Está destacada porque, justamente como en el caso anterior, hay la coincidencia de que se repite en otro modelo, por eso la hemos destacado, que es en el modelo GLM-NET, que también, en los tres casos de LGTB, como había dicho, hemos elegido los semanales nacionales, que apresentaban los mejores resultados en los tres tipos. Y en el GLM-NET, la mejor variable, para explicar la variable más importante en la predicción, es justamente la de amenaza, de lenguaje de amenaza hacia LGTB en Facebook, que aparece. Tanto en la semana dos, como en la semana ocho. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que, de acuerdo con VAR, esta variable explicaría con una semana de atelación, y de acuerdo con el modelo elástico, explicaría con dos semanas de atelación. Más o menos parecido con lo que ha pasado con la variable de número total de posts en Facebook, con el ejemplo anterior, con migrantes. Y, bueno, la misma cosa, ¿no? En la primera línea de cada una de las columnas del GLM-NET y del modelo de árbol de decisiones, están las variables que tienen mayor importancia, y luego, de manera decrescente, vamos alincando las variables que tienen mejor importancia. Igualmente, acá acontece de que aparecen variables de migrante para explicar LGTB, o, bueno, de la misma manera, ¿no? Como que, o sea, que el audio en sí estaría como interrelacionado. Y las otras conclusiones preliminares que llegamos, que ya son más sencillas de explicar, es que la capacidad predictiva de los modelos semanales es superior a los diarios, como habíamos dicho, muy probablemente porque las bases de datos semanales recompilan delitos de muchos días, entonces es más difícil que hayan semanas con un número cero de registros de delitos, así que es más fácil como hacer las predicciones considerando datos, considerando que todos los datos están, por así decirlo, rellenados, ¿no? Igualmente, los modelos con datos nacionales tienen mejor incidencia que los limitados a Madrid con geolocalización, justamente porque en Madrid hay menos datos, entonces es más difícil hacer predicciones sobre números nulos, ¿no? En general, los modelos para predicción de discurso de odio hacia los migrantes funcionan mejor que los de predicción hacia la población LGTB. Eso se ha observado por las variables que hemos visto, por el R cuadrado también, como hemos visto, que LGTB no llega a 10%. Y el modelo BAR suele trabajar con menos variables, lo que permite el control a partir de la creación de una fórmula clara de predicción, como he enseñado antes, más interpretable y totalmente basada en la relación ideal de los hechos. El algoritmo de Perspective en sus seis dimensiones en general funciona mejor que el sentimiento y la clasificación de odio específica por comunidad. O sea, de los tres tipos de clasificación del mensaje que habíamos trabajado, que serían de odio, sentimiento y lenguaje tóxico, los de lenguaje tóxico funcionan un poco mejor. Bueno, funcionan mucho mejor, la verdad, porque el sentimiento casi no aparecía, solo apareció en dos de los muchos modelos que hemos hecho y, o sea, de manera muy inexpresiva. La variable de número total de posts sobre migrantes en Facebook fue señalada como, por dos modelos, como capaz de predecir el delito de odio hacia personas migrantes en un periodo de una semana o de dos semanas, en el caso de VAR y árbol de decisiones, como he enseñado en el ejemplo práctico. Mientras que la variable que mide el lenguaje de amenaza hacia la población LGTB en Facebook ha sido señalada en dos modelos, como he explicado en la tablita. Por último, habla un poco de la utilidad pública del estudio, como ya había dicho Carlos y Patricia, sirve para monitorizar riesgos, sirve entonces como sistema de alerta para la detección de los delitos de odio, sirve como seguimiento de eventos también, para que podamos identificar por qué en tal semana este número ha crecido, por ejemplo, o por qué el número de mensajes o delitos coincidió. Estrategias de prevención también, para crear la creación de estrategias de prevención y estrategias de contranarrativa, hablando más del ámbito de la comunicación, saber exactamente los mejores periodos para crear estrategias de concienciación, de prevención al discurso odioso o cosas en ese sentido. Gracias por ver el video.